Bueno, continúa la polémica por el caso de los falsos accionerados políticos, aunque no sólo de eso, vamos a conversar con la editora de medios digitales de Copesa, Macarena Lescornés. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, aquí empezando una nueva semana. La gusto de la llegar sonriente las lunes a la maca. Hay que ponerle empeño, hay que ponerle empeño al inicio de esa semana. Y la verdad es que esta semana va a estar bien movida en hartos ámbitos. Recién escuchábamos como el abogado Acosta le daba algunos lineamientos de lo que va a ser, lo que puede ser la estrategia del gobierno en este sentido, porque es un caso que tiene varias aristas. Tiene por un lado una parte política, tiene una parte incluso legislativa, porque una de las opciones que se está barajando es, bueno, ¿qué hacemos con este problema ahora? Porque tenemos la posibilidad de que haya mucha gente que se haya beneficiado de precisamente una serie de beneficios que tienen que ver con pensiones, etc., que habrían sido falsos accionerados. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta gente no se siga beneficiando? Una de las opciones que se han estado barajando en los últimos días es precisamente enviar un proyecto de ley al Congreso en el cual se frene precisamente los beneficios a estas personas. Esa sería la parte legislativa, sobre todo para los casos que son anteriores a estos dos últimos años, porque hay casos en estos dos últimos años. Pero por el otro lado, como bien lo veíamos ahora con el abogado Acosta, está también la parte, digamos, más bien legal, es decir, una ofensiva a nivel de tribunales. Y es ahí donde tenemos dos nuevas aristas. Primero, el gobierno forma este grupo de abogados en el cual está tanto el abogado Hermosilla como el abogado Acosta, en los cuales están estudiando cuáles son los pasos a seguir, contra quién creerse, cómo empezar a armar un caso en los tribunales. Y por otro lado, hoy día hay diputados de la Alianza que le van a pedir directamente al fiscal nacional Sabas Chaguán que designe un fiscal especial en este caso. Es decir, que la fiscalía se involucre más en todo lo que es la investigación judicial. Porque, ojo, podemos ver responsabilidades políticas, pero también responsabilidades penales, porque estamos hablando de un posible fraude al fisco, es decir, gente que se benefició de platas públicas sin tener derecho a ello. Pero aquí también hay que hacer dos cosas, y porque de cierta manera este caso, la Contraloría, hizo una investigación y habló de dos casos bien particulares. Por un lado estarían los 6.000 beneficiados, de 6.000 beneficiados en los cuales no está poniendo en duda el hecho de que sean exonerados políticos. Lo que está poniendo en duda es que se le han llegado beneficios de rentas vitalicias. Es decir, él dice, yo no pongo en duda que usted se ha exonerado, pero estoy de acuerdo con que se le haya llegado una renta vitalicia. Por eso instruye un sumario en el ISP para ver bien cuáles son esos requisitos. De esos 6.000, 3.000 los habrían dado en este gobierno. Y ahí tenemos un caso que no son falsos exonerados, pero sí se pondría en duda el hecho de la renta vitalicia. Y por otro lado tenemos 3.000 casos, sí, de supuestos falsos exonerados. ¿Por qué digo supuestos? Porque en algunos casos, y así lo ha dicho bien el gobierno, es muchos de ellos quizás sí son exonerados, pero no cumplieron con todos los antecedentes que le exigía la ley. Por lo tanto hay que ser cuidadosos en el momento de esos 3.000. Ahora, sí puede haber un grueso de esa gente que eran falsos exonerados, gente que no cumplía con los requisitos, incluso hemos visto casos que son terribles. Exactamente, gente que en la época que dice que se les echó de algunos trabajos, eran escolares, gente menores de edad. Es decir, claramente gente que trató de pasar gato por libre y beneficiarse precisamente de estos requisitos. Por lo tanto hay varios temas ahí, gente que hay que revisar bien si efectivamente han exonerado y que quizás no llegaron a cumplir los antecedentes y esa gente ha dicho el gobierno, hay que protegerla y ver qué se hace con ello y otra gente que sí habría sido falsos. Claro, ahora el ministro Chávez recibió llamadas de Estados Unidos de presidente Piñera por todo este tema, pero también está viendo el otro tema, en Bolivia. Exactamente. Oye, llueve sin parar en Washington. Sí, Washington distinto. Está con Paraguay, pero con calor. Sí, de hecho estamos en temporada de huracanes más en el sur de Estados Unidos, no Washington, así que no nos preocupemos. Pero en Washington, como bien dice usted, está quizás el otro polo noticioso, porque el presidente chileno está en este momento en Washington, sigue con una pequeña gira que lo lleva por Norteamérica y por algunos países de Centroamérica. Ya se juntó este fin de semana con el agente chileno Felipe Bulnes, es el agente, es el que va a encabezar la delegación chilena que nos va a defender ante el Tribunal de la Haya por aquella demanda que ha interpuesto Bolivia. Se reunió con el embajador Bulnes para empezar a delimitar, quizás delinear lo que va a ser la estrategia chilena para adelante. Una estrategia que primero, y bien lo han dicho, primero para delinear esa estrategia tenemos que saber cuál es la memoria boliviana, que todavía no la presenta. Una vez que Bolivia presenta esa memoria, Chile tiene tres meses para ver si reconoce o no la jurisdicción de la Haya ante esa demanda. Cosas que ya hemos empezado a saber. Es muy probable que este equipo, este equipo que va a encabezar el embajador Bulnes, se incorporen a Alberto Fanclaveren, un hombre bastante conocido en el ambiente diplomático, no solamente porque fue subsecretario de Relaciones Exteriores, sino también porque es el actual agente que nos representa ante el mismo tribunal por el caso peruano. Por lo tanto, es muy seguro que él se incorpore a este equipo, tanto Fanclaveren como María Teresa Infante. Por lo tanto, ahí tenemos ya algunas noticias que se pueden dar esta semana. Y lo otro es que el presidente Piñera se reúne mañana con Barack Obama. No es primera vez que se juntan, ya se hayan juntado en Chile la vez anterior. Y en esta ocasión la agenda parece que va a ser bastante variada. Algunas informaciones dicen que pueden tratar el caso de la Haya, ver lo que está ocurriendo con Chile en la Haya. Y por otro caso también, un tratado que hasta el momento es bastante técnico y un tratado que se ha mencionado quizás en ambientes más bien económicos, financieros, tecnológicos. No, no es el tratado que tiene que ver con el TTP, que es el Tratado Trans-Pacific Partnership, en el cual Estados Unidos lo que quiere es involucrar a todos sus socios de la cuenca del Pacífico, del Gran Pacífico, en un acuerdo que en muchos sectores nos tiene de todo convencido. ¿Por qué? Porque es muy restrictivo en temas de propiedad intelectual, en algunos casos suelta un poco la regulación financiera y en muchos sectores que dicen, ojo, esto, el Tratado Libre de Comercio con Chile lo deja un poco de lado. Y es un tratado que no es menor y va a dar dolores de cabeza porque, por ejemplo, lo incorpora a China. China está bastante preocupado con ello. Bueno, mañana precisamente van a tratar de estos asuntos entre el presidente Piñera y el presidente Barack Obama. Hoy día la agenda, que es lo que incluye al presidente Piñera, se entrevista con Christine Lagarde, la directora de la FMI, y también se entrevista con el secretario de Estado, el canciller norteamericano, John Kerry. Ahí van a tratar varios asuntos que van a ser sumamente interesantes de esta gira del presidente Piñera por Norteamérica. Gracias, Macarena. Mañana entonces todos los ojos en Washington. Que estén bien. Exactamente. Gracias, chicos, y hasta el próximo lunes. Que estés bien.